Yo seré tu héroe. Ey, güey, este está muy bueno. Este ya lo vi, obviamente lo vi. Y no solo lo vi, lo reposté en Twitter. Este. Este, este. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No importa, no importa, lo sacrifico! ¡Adiós, amigos! ¡Propoción! ¡Yo seré tu héroe! ¡Yo seré tu héroe! ¡Ah! ¡Permiso! Es God, esta negación. ¡Ah! ¡Señora! ¡Se mató! ¡Yo quería ser el héroe! Esto era muy bueno, man. Es muy bueno. Like. Like. Muy bueno este man. La verdad, se la rifa bien, cabrón. Se nota que hace bastantes animaciones. Aquino vs. Duxo. Se nota que es fan de... De... Duxino, ¿eh? Nomás digo. I just say. ¿Qué es esto? El desarrollo de locochón. La saga del frenillo. ¡No! ¡Oré! 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 ¡Loco! ¡No le entiendes a la nieve! ¡No le entiendes a su lugar! ¡No les entiendas a su lugar! ¡Sicked! ¡Pero qué bien! ¿A qué acabas de ver? ¡Por Dios mío! ¿Qué es eso? Ay no Gente creo que me acabo de de perturbar un poquito ¡Como white! A ver Se le fue la luz a Michu Animación Bro, veo una animación Solo una Y ya me salen más animaciones Claro, pero Pero, pero ¿Por qué Suarin? What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Suarin es un conejito? ¿Por qué es la Michu? Por si lo esperamos o qué Ah, ok, está cambiando de ropa A ver, pregúntale Mano ¿Crees que vuelva? Es un fusible, creo, dice No, what the fuck Ala, verga Así comienzan las peles de terror Sí, ahí te voy bajando con la linterna Pero qué miedo Qué buen dibujo Amigo, así es como En las peles de terror Hay un asesino en su sótano Y de repente ya no lo escuchamos más Le decimos Michu Michu Y ya no le prestamos importancia Le decimos Bueno, ya regresará otro día Y está bien muerto No No